si empiezas una cuenta nueva fresca y tienes buenos conocimientos es relativamente sencillito siempre y cuando juegues meta si no juegas meta es otra cosa yo no juego meta y difícilmente vais a ver muchos otp popis que estén en un elo muy alto porque es que es imposible hacer carro con un tanque si acabáis de ver la partida que acabamos de hacer con el olaf me pillo un olaf y me hago esas partidas continuamente porque soy otro peso y una bestia insana y estoy en máster vale terminaría estando en máster con muy poquitos puntos pero estaría máster pero es que lo que busco es mejorar no ganar bueno hace mucho en serio que hace muchísimos meses que no me encuentro un jon en top a ver qué tal lo hago creo que incluso ayer consultando la tabla vimos que se escogía un 4% de las veces en el carril superior solo en el carril superior y luego medios otra cosa hasta luego que te vaya bien vamos a ver si este hombre empieza no ha empezado a chis y tampoco manipulado oleada donde coño está a mirar los hierbajos no ha llegado me ha llegado por los putos pelos quita bastante debo decir para lo que es yo me termina quitando bastante y encima con una puñetera espada de mierda segura más de lo que vamos a tener que hacer traves bastante intensos y no hay esta esa utp kindred así me gusta así me gusta así me gusta que termine marcando la buena diferencia lástima que no le he podido meter la q porque vamos el trader a estupendo estupendo voy a hacer una vuelta rápida vamos a hacer una vuelta rápida porque quien le ha ganado la jungla con lo cual no me necesitan el río y vamos a hacer un anticuración es rápido pero espectacularmente rápido esto se debería de empujar para mí o sea el yo le lo sabe pero en parte no sé nada igual es que no pero como hace tanto daño eso o sea el bocado del puñetero lobo el bocado que termina pegando el puñetero lobo es es tremendo es tremendo y yo no deberías de haber dejado que volviera sin gastar el tp porque ahora tengo una oportunidad muy buena para tratar de debiarte vale de hecho el tío está intentando que no lo pueda debear empujando la línea está empujando la línea un montón porque sabe que quien le quiere venir ya lo sé ya y será jugado yo creo que aquí tanto quien es como yo mecánicamente lo jugado como el puto culo yo le ha sido muy paciente sido muy pero que muy 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 paciente yo quizás demasiado nervioso pero bueno tomado esto no 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 déjalo quien déjalo o sea no merece la pena que pierdas más tiempo Qué pesado de verdad qué puto pesado que eres yo ni no eres un jodido pesado y una bueno y ahora es nivel 6 Es que hay que respetar bastante el tema de cambio de niveles básicamente ahí le permite hacerme una ley muy malo que volvemos ya volvamos ya de una puta vez no me quedo más y me haría el corta curaciones pero es más creo que es bastante mejor el va a mí si lo terminamos ruseando es bastante mejor el va a mí siempre que él se queda me lee de mí Un buen intento me coño Joder qué raro pensaba estaba completamente seguro de que se estaba quedando desde las hierbas para imaginaros que a lo mejor estaba en ésta Imaginar que por cualquier razón terminaba quedando desde esas Ok Oye pero no en serio gente no hagáis pregunta o sea qué clase de preguntas son esas En qué pero en qué puto momentos pensáis que tweets eso que no Es que es muy turbio en serio o sea de entrar a preguntar a un chat oye con que te la machacas me parece bastante En serio me termina pareciendo bastante pero bastante turbio Pude os depravar por favor las manos Las manos en los bolsillos gente Oh vaya No sé qué ha hecho el fidel sticks o sea el tipo podría podría haber entrado directamente en los arbustos y matarme Aún así se la ha pensado como cuatro veces Pero joder otra vez que tenía el liderazgo de top y lo vuelto a perder No he vuelto a perder por el puñetero gankeo de la polla Vamos a seguir dejando que la kindred Ahí está ahí está ahí está ahí está vamos a seguir dejando que la kindred carrilea Mientras además me aprieta en el culete en top Creo que se ha ido algo calentito Algo calentito se ha ido a casa el jone Pero por qué la gente es baitera tan fácilmente por favor De verdad no lo entiendo O sea ¿Qué necesidad tienes de intentar deviar una popi? Una popi que encima se estaba guardando la embajadora para darle al minion y esperarse el debito usual Es que no Yo lo digo La embajadora siempre os defiende la misma cantidad de daño o una cantidad de daño muy parecida a una habilidad Con lo cual si vais a liberar Pensad que ese daño va a ser mitigado Si entráis con el escudo encima va a ser mitigado siempre Por cierto el consejo que os doy Vale El consejo que os doy de no entrar en un chat y decir oye con que te la machacas también va Os lo digo por si no ligáis mucho vale Porque O sea Si intentáis tener una conversación con un hombre o con una chica pues Pues es turbio vale Es un tanto turbio honestamente Es un tarde Es un De verdad Que de En vuestra cabeza Puede sonar espectacular Mira mira Me la voy a poner en el bote preguntándole lo que nadie le pregunta Pero la sociedad está repleta de salidos gente La sociedad está repleta de salidos y Joder una persona que va sujetando el miembro o que tiene el miembro afuera No literalmente pero hablando Es un poco es un poco perturbador No es que digas Joder es que voy a tener cinco hijos Y vamos a formar un matrimonio Cristiano Vale Es Es un tanto Es un tanto Algo a revisar Ah hostia Pensaba que era el Yone What the fuck Pero bueno Estoy como un tonel Y la sindra también está en la mierda Ahora mismo Estamos como un tonel Ay vaya Me voy a morir Necesito ayuda Necesito ayuda Tú, 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 tú Es mi ward ¿Qué tal la mierda? Vale ¿Hago la de la popi? Mira mira Voy a hacer la de la popi La de la popi Yo quiero farmear Por eso me quedo así Asá Me echo pa' atrás Pero luego Pa'lante La de la popi Pero que de verdad Que gente Que fácil Echarles el baitito Bien rico El buen baitito Bien rico De la popi Mira por ejemplo Una manera de empezar Una conversación es Hola ¿Cómo te llamas? Me parece bien Mejor lo de Hola ¿Con qué Con qué te sacude La sardina? Dice Cordia Experiencia Cordia A mí me ha servido Para ganar Órdenes de alejamiento No son mis palabras Yo no querría O sea Por mucho que obtenga algo No creo que me gustara Obtener una orden de alejamiento No creenme No lo queréis En vuestro historial Eso nos gustaría Hace la síndrome Pero pégale Es que no quita un cagao Si no quitan cagao Yendo 1-4 No tiene capacidad De guanchotear Tiene que Tiene que acumular Muchas bolas Yo me voy haciendo dragón Ya Ya Me gustan los dragones Me gustan los dragones No tengo nada En contra de ellos Pero me gustan Total Y la síndra Sigue jugando La síndra Sigue jugando Pero a mí me gustan Los dragones Ok Vamos a pillar botas Ahora ya sí que voy a tener el TP Voy a pillar O sea Vamos a intentar Gastar el TP En un minion Para que la oleada Tenga más fuerza Vale Venga Este minion Es el elegido Típica partida 15 putos minutos Destroza Los truto blainer Pero los míos También han destrozado A los otros jugadores Tal cual Ok Mejor así Bastante mejor así Buen ignite amigo Buen ignite Estoy en llamas Estoy en llamas Na 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 Jiji Wild player Hacía tiempo De verdad Que no jugaba Contra Yone Pero nos ha Nos ha salido Relativamente bien Poder ¿Tienes contradictas?